bien dice el dicho que el que mucho se despide es porque no se quiere ir y eso aplica a la perfección para el juego del miedo que anuncia una octava entrega oye pero no que la séptima era la última lo mismo creíamos nosotros pero Lionsgate quiere sacar del desván a Jigsaw para que nuevamente te aterrorice en las salas por lo pronto quienes vuelven como productores ejecutivos son James Wan y Leigh Whannell creadores de la sala cuanta nostalgia el primer adelanto de Fuller House llegó a la web esta semana y nos hizo recordar cuánto extrañábamos la serie noventera 3x3 aquí podemos ver que ahora el DJ Turner Fuller es quien necesita ayuda pues tras quedarse viuda tiene que lidiar con sus tres chibolitos así que sale en su auxilio su hermana Stephanie y su mejor amiga Kimmy pero por supuesto que toda la dinámica de la familia Turner se hace presente ojo que llega a través de Netflix este 26 de febrero impresionante Star Wars el despertar de la fuerza ha pasado recientemente a la valla de los 2 mil millones de dólares en su recaudación mundial ingresando a una selecta elite de películas que han logrado tal hazaña sin embargo aún tiene que destronar a dos de las películas de James Cameron si quiere ser la más taquillera de la historia primero nada menos que a Titanic que ha recaudado 2 mil 190 millones y luego a la mega taquillera avatar que acumuló un total de 2 mil 790 millones que dicen ustedes lo logrará